hola hola qué tal estáis cuánto tiempo mucho tiempo ya sé que dije que me iba a poner al día pero lamentablemente han sido momentos en que no he podido ponerme al día pues ya no estoy enferma gracias a dios ya no estoy enferma pero sí he tenido muchas cosas personales que tener al día y pues la verdad es que llego cansada y eso y pues la verdad es que no 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 podía hacer el vídeo pero bueno no he dejado de comprar perfumes obviamente no he dejado de testear tengo muchos ya tengo una libreta full anotada por acá está full anotada de muchas notas y muchos como me evolucionan ciertos perfumes porque hay bastantes perfumitos nuevos hay bastantes ideas están anotadas acá y que vamos a hacer pronto así que hoy como les decía en el título hoy traigo unas compras a ver estamos en enero febrero que hice entre marzo y abril estamos en abril no mentira estamos en entre marzo abril y pues lo que va de mayo tengo unas cuantas cosas que están en camino disculpen la luz pero es que hay nubecitas y entonces el sol también ya está bajando entonces bueno ahí vamos a ver varios cambios de luz así que voy a tratar de hacer el vídeo un poquito rápido entre las compritas porque el vídeo se va a tratar de compritas hoy voy a mostrar una parte para no hacer el vídeo tan largo pues se me quedan varios perfumes que no voy a mostrar esta vez y otros que están llegando entonces cuando lleguen los otros les muestro el otro que son mucho más reciente algo que no es perfume que si compré esta máscara de pestaña de lancome que es idol idol lash estaba en oferta de la muchacha me lo recomendó bastante ya me hacía falta una pestaña aún no le he probado a la abrir o sea la miré así ya pero aún no la pruebo porque todavía me queda de la otra máscara de pestaña y pues no me gusta tener dos abiertas entonces voy a esperar un poco a que la otra se me termine o que pase ya el tiempo y la pruebo de todas formas en instagram o por los shorts de youtube voy a estar haciéndole como un review de qué tal me va con esto porque la muchacha me dijo que es fantástica y precisamente por eso la compré está en oferta bueno el mes pasado estuvo un poco el día del rey y hubo muchas ofertas sin mencionar que también hay muchas ofertas por el día de la madre pero en el día del rey hubo bastantes ofertas y aprovechamos a comprar ciertos perfumes entre esos perfumes a comprar es esta belleza de miniso voy a dejar una fotito por acá porque la luz no va a permitir que se vea muy bien se llama rose and green tea es de miniso me costó sumamente económica ya la provee no me podía aguantar así que ya la provee y esto es un olor como explico esto no es dulce pero huele a té huele a rosas huele a té verde al mezcle huele limpio huele como un agua de rosas a limpio pero tiene mucha diferencia a es muy diferente a roces que ya la reseñamos en el canal que esto es como un té de rosas semi dulce algo así pero huele a agua de rosas dulce en cambio esto tiene como aparte de la rosa porque aparte de la rosa se le colocan como otras flores y resalta bastante el té y no es dulce es bastante fresquita me encantó porque es bastante fresquita está muy económica me costó solamente cinco dólares así que como me gustó tanto 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 pues compré dos más como me gustó tanto 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 compré dos más claro no me las voy a quedar porque las compré una para mi mami y la otra sí para repuesto porque en serio me gustó muchísimo la he disfrutado bastante miren todo lo que la he bajado y tengo que hacer una reseña bien 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 de esta porque no dura mucho pero es muy rica es muy limpia es un pero es un limpio no no es un limpio que huele solamente al miscle es como un limpio con rositas con flores no sé es muy 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 sabrosa de verdad es muy sabrosa si llegan a tener la oportunidad de verlas la recomiendo a ojos cerrados es supremamente económica cinco dólares y es muy rica no creo que a nadie no le guste a menos que odies la nota de rosas la siguiente que compré fue este perfume vintage uy no se ve casi para ver bueno se ve al revés le voy a dejar por acá la foto o un video no sé alguna cosa les dejo para que lo vean mejor este es perla de la lic de la lic perlas de la lic de la lic así es este perfume lo que me sorprendió este perfume y digamos que ya lo probé en salida no me gusta tanto es que este perfume tiene no sé no sé como un verde mentolado no sé como un verde medicinal que no me termina de cuadrar aún no sé cuándo como como le me disculpan a quienes le gusta este perfume pero me parece más como leer un poquito el viva por un entonces no sé si es porque todos estos días estuve con tanto viva por un que la verdad es que no le apreció completamente bien el olor cuando seca seca bonito pero siento que nunca se le va el viva por un así que lo voy a seguir probando vamos a seguir viendo y probablemente pues que hagamos reseña también para ver qué tal vamos a seguirle dando oportunidades porque el perfume que darle oportunidades a ver si en el momento pues tú tu olfato no da para para esto el siguiente perfume a mostrar es de ipsa florín el black opium pero el floral chop es un perfume que compré a ciegas en la tienda porque no tenían tester esto sigue siendo ofertas del día del rey y realmente es un floral con café y como un achocolatado trae como un achocolatado ahorita no me acuerdo las notas sé que las busqué pero está muy muy delicioso esto es realmente muy rico ya tenía ya había olido los normales el black opium eau de perfume el eau de tulé y el intense también lo había olido pero este era el que estaba en oferta y dije yo quiero un black opium no me importa cuál sea el black opium yo quiero un black opium como estaba en oferta pues lo agarré así era cuando llegué a la casa pues me pudo más las ansias que el vídeo y lo probé huele rico muy floral muy 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 floral pero un floral envuelto en café café o chocolate tiene una vainilla muy bonita de verdad que esta línea de black opium es muy sabrosa no sé si lo teníamos en oferta porque de los black opium capaz y ese no es el que más gusta pero me gustó bastante y quedé muy contenta con esta compra y finalmente en este vídeo voy a mostrar dos de Sara ¿por qué? porque me empeciné a que quería toda la colección del capítulo 1 de Sara ¿verdad? y ya tengo el ross gourmand que no me acuerdo si lo mostré o no lo mostré yo creo que el ross gourmand no lo he mostrado en vídeo si no lo he mostrado en cámara este es el ross gourmand este lo compré también en Sara pero esto fue hace rato pero no sé si lo mostré en vídeo creo que no lo he mostrado en vídeo les soy sincera creo que no lo he mostrado pero bueno así me ha gustado tanto que miren todo lo que le he gastado he gastado bastante una rosa dulce azucarada que en mi piel se presta muy muy bien pero eso sí tengo que tener mucho cuidado porque con el calor de Aruba esto atosiga y atosiga al punto de que da dolor de cabeza al igual que esta belleza que está aquí que es el Golden Decade o la década de oro ahí está lo compré en pequeño porque de verdad el perfume es muy muy fuerte en mi dura demasiado porque cuando me lo estaba probando en Sara iba venía y tardé como varios días en comprarlo porque tenía otras prioridades y huele mucho y en estos días agarré como yo hago que me baño en perfume y lamentablemente el dolor de cabeza no pude con él y ahorita lo huelo y siento que me llega esa puntica por allá así como que recuerda que te dio dolor de cabeza así que no lo vayas a usar me pasó eso entonces pero si tiene muy buenas prestaciones lo compré en pequeño precisamente por eso porque en 30 mililitros te aseguro que basta y sobra y el otro que también compré en 30 mililitros porque también es fuerte tiene muy buenas prestaciones en mi piel y me parece que es un dulce muy bárbaro es el Rey Temptation normal es muy dulce muy dulce muy amaderado por un momento por un momento sentí que se me parecía mucho muchísimo en el secado al Up for Glory incluso los estuve comparando ambos en piel y si se asemejan un poco a ese dulce maderado se me asemejan bastante que a mi esposo no lo soporta o sea él al principio si normal pero ya ahorita me dice si te lo aplicas aplicatelo poquito o cuando yo no esté porque de verdad que es muy fuerte y si es bastante fuerte entonces no por eso lo compré en pequeño porque para disfrutarlo para probarlo para saber porque como ya saben este dicen que es el mejor du hecho de así que bueno lo quería probar porque el otro es muy difícil que yo lo llegue a comprar soy sincera este y bueno quería saber qué tal así que bueno estas son mis compras faltan lo siento faltan no me acuerdo como les dije no me acuerdo si ya había mostrado el Rectentation Summer que creo que sí lo mostré y el Rose Gourmand de todas maneras después de hacer el video voy a buscar y voy a mirar a ver si no los hice si no les hago un short eh tengo dos más por ahí del capítulo 6 me están llegando uno de chocolate y me está llegando una belleza que lo voy a hacer individual porque es a ciegas totalmente pero es mucho high así que ese a ciegas ese va a ser hermoso voy a irme a un hotel a grabarlo bueno es todo por el video de hoy eh si les gusta mi contenido obviamente suscríbanse déjenme un like un comentario tienen algunos estos perfumes qué tal les va a ustedes con estos perfumes me gusta mucho Sara eh he estado como que muy enamorada de Sara estos días y de verdad me gusta muchísimo 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 creo que tiene verdaderas joyas y creo y me gustan mucho los perfumes vintage lástima que este como que no está a las expectativas bueno eso ha sido todo por el video sin más dilación me despido nos vemos en el próximo video y espero no estar perdida chao que no ni 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 ni